La segunda faena de elaborar cómics, la segunda faena de divulgador y como científico también. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar el momento friki de esta escuela de verano. Vamos a hablar de la ciencia de los superhéroes. ¿Por qué? Pues porque no todo va a ser ciencia pura y dura, sino que también nos tenemos que divertir un poco, pero también podemos encontrar dentro de algo tan entretenido como pueden ser los cómics de superhéroes o las películas de superhéroes o el género de superhéroes donde se ve ahora en este momento, podemos encontrar ciencia y podemos encontrar además ciencia bastante interesante dentro de lo que son los superhéroes. El género de superhéroes forma parte de la ciencia ficción. La ciencia ficción es un género que une, como su nombre dice, ciencia y ficción y es un género bastante antiguo. Desde el punto de vista del estudio literario, la verdad es que no nace estrictamente donde pensamos, sino que los primeros relatos de ficción científica nos tenemos que ir al siglo XVII, en particular con el Somnium de Kepler. El Somnium de Kepler es un libro de ciencia ficción donde Kepler imagina lo que podría ser un viaje a la luna, con lo cual ya está antecediendo lo que sería posteriormente lo que haría Julio Verne. Aunque es evidente que la popularización del género sin conocer este nombre, sin que se llamara ciencia ficción como tal, pertenece al siglo XIX y sobre todo a principios del siglo XX, sobre todo con autores como Julio Verne, como H.L.G. Wells, como Edgar Allan Poe, que realmente empiezan a utilizar todos los avances que tenía la ciencia a finales del XIX para imaginar lo que se podría hacer con esa ciencia tanto en lo bueno como en lo malo. Pero realmente el término ciencia ficción como tal no aparece hasta bastantes años después, hasta 1926, en que una revista Pulp, las revistas Pulp eran unas revistas de literatura barata que se publicaban en los Estados Unidos desde finales del XIX, sobre todo durante las primeras tres décadas del siglo XX, y esta revista, Amazing Stories, es la primera que certifica el término ciencia ficción. En esta revista lo que vamos a ver son historias que se utilizan en la ciencia para hablar de invasiones marcianas, para hablar de otras novelas como la H.L. Wells, por ejemplo, traducirlas, llevarlas a otros momentos, avanzarlas, incluso publicarlas por etapas, pero ya precisamente hacer esa parte de la ciencia ficción que es tan interesante, que es imaginar los efectos de la ciencia y ver qué posibilidades, cómo interactúa la ciencia con el hombre. A fin de cuentas, la ciencia ficción es nada más que una manera de filosofar sobre la interacción entre el hombre y la ciencia. De hecho, es muy interesante ver cómo en esta revista aparecen ya elementos que luego serán muy comunes. Por ejemplo, en una portada de 1950 aparece la Estatua de la Libertad así, que seguro que si habéis visto el planeta de los simios os sonará esta imagen, pero esto es casi diez años anterior. O la manía de los robots gigantes que nadie piensa que empiezan con Mazinger Z, empiezan ya en los años 50 con robots gigantes que se dedicaban a destruir el puente de San Francisco. Esto digamos que era bastante común. La verdad es que la ciencia ficción, si algo ha tenido, es que siempre ha intentado tener una base científica. Es decir, si nosotros vemos, por ejemplo, esta imagen, que es el nacimiento de Alien, todos hemos visto esta película, imagino, todos hemos sentido asco en este momento, en que el xenofórmula sale ahí de la tripa del pobre hombre este. Bueno, pues esto está basado en algo que es real. Es real. Esto es estrictamente real. Y podéis decir, jo, no hay duda. Pues no, esto es estrictamente real. Los guionistas que hicieron esto se basaron en una noticia que había salido en prensa científica, en prensa divulgativa, curiosamente poco antes, y que uno de los guionistas lo había visto y le pareció súper curioso, que es la existencia de avispas parásitas, que lo que hacen es vivir dentro de orugas y que cuando crecen hacen explotar a la oruga. Exactamente igual que el xenofórmula en Alien. Con lo cual, es verdad que hay una pequeña diferencia. Esto es en el espacio, vaya usted a saber cuántos miles de años luz de la Tierra, el xenofórmula se carga todo lo que había y estos son avispas. Pero la base es la misma. Esa base científica es la misma. Claro, la pregunta es si esto lo podemos hacer igual en un género como los superhéroes. Es un género que nace dentro del género de ciencia ficción. El género de los superhéroes, la verdad es que comienza a nacer muy pronto, porque creamos que los superhéroes como tal no existían, pero existían los mitos. La mitología clásica, cuando hablamos de los grandes dioses de la mitología, no son más que seres superpoderosos. Pero en la cultura popular, a principios del siglo XX, empezaron a tener mucho éxito en las revistas Pulp, en estos cuentos de ciencia ficción, a través de personajes como Shadow o como Doc Savage, que eran científicos o millonarios. El mejor superpoder siempre va a ser ser millonario. Es la realidad. Es el mejor superpoder que puede existir. Pero siempre van a ser, curiosamente, científicos. Con lo cual siempre le da un punto interesante al ser científico, que vas a ser además superpoderoso. Dentro de lo que cabe, claro. Bien, estos superhéroes, que eran antecesores de lo que era el género, empezaron a evolucionar dentro de esta literatura y quizá el más famoso de todos era Gladiator, de Philip Willey, un autor de ciencia ficción, que es más conocido por otra novela, Cuando los mundos chocan. Si habéis leído un poquito de ciencia ficción de esta época, esa novela es bastante fundamental. Y aquí en Gladiator habla de un super-ser, del cual no sabemos su origen, solo sabemos que tiene superfuerza y supervelocidad y que da saltos increíbles. Lo cual es base para otra cosa que hablaremos ahora. Estas ideas calaron mucho más dentro del género del pulp, dentro de la ciencia ficción, pero calaron a un par de jóvenes, que eran Jerry Siegel y Joey Shuster, que en 1933 crean para una de estas revistas de pulp esta historia de ciencia ficción, El reino de los Superman, que habla de un planeta lejano, Krypton, donde un ser malvado, Superman, llega a la Tierra para enfrentarse contra los humanos. Era un ser malvado en aquella época. El caso es que estos dos chavales, dos jóvenes judíos inmigrantes en Nueva York, decidieron que esto podía ser algo más y que en un momento, en 1910, donde estaban empezando a aparecer los comic books, Shuster, que era un buen dibujante, y Siegel, que era un buen guionista, podían hacer una serie de cómics. Y probaron a transformar esa serie en un personaje de cómic, un personaje de cómic que no tuvo demasiado éxito. Ellos lo presentaron en 1933 como un personaje, hicieron una historieta incluso para prensa, para publicarse en prensa, pero no tuvo demasiado éxito. Su personaje no era demasiado original. Tenía superfuerza, supervelocidad, y daba grandes saltos, igual que el Gladiator de Philip & Willie. Realmente no estaba inventando nada especial. Pero empezaron a presentarlo en diferentes editoriales, y en 1938 lo presentaron en una editorial que estaba casi en bancarrota, de esa nueva nacional, antecedente de lo que hoy se llama DC Comics, que estaba casi en bancarrota, no sabían qué hacer, y como a estos chicos les daban una serie gratis y prácticamente no les pagaban nada, pues les dijeron, bueno, vamos a publicarla, no pasa nada. Y publicaban en junio de 1938, hace ahora ya 81 años justo, el primer número de Action Comics, presentando un personaje que se llamaba Superman. Este personaje fue un éxito brutal. En apenas un año estaban ya vendiendo un millón de ejemplares mensuales de esta serie. Y la editorial pasó del fracaso absoluto a el éxito. Y además creó un género, porque hasta ese momento el superhéroe no estaba definido. Pero ellos lo definieron como tal. Ellos definieron el género de superhéroes. Y con estos géneros de superhéroes podemos intentar hacer ciencia o aprender un poquito de ciencia a través de ellos. Y para eso lo que voy a hacer es hacer un recorrido por los diferentes héroes, ver los poderes, y ver si esos poderes tienen base científica o no, o cómo podrían tenerla. Vamos a empezar por el fundacional, por el seminal, que es Superman. Como digo, fue creado en 1938. Fue la base de un montón de personajes. Estos son los primeros diseños que hacen Jerry Siegel y el Shuster de Superman y su alias, que es Clark Kent, como ya sabemos todos. Esto era algo que no era habitual en los relatos, el que tuviera una identidad oculta. Pero venía un poquito de The Shadow, que también tenía esa identidad oculta. Superman era un ser poderoso y Clark Kent era un ser apocado. Bueno, tenemos que pensar que en aquella época lo que hacían los autores de cómic era mirar a su alrededor. Y estos personajes están basados estrictamente en el cine de la época. Superman no es más que Douglas Fairbanks Jr. O sea, tenemos que ver que esa pose en jarras típica de Douglas Fairbanks Jr., aquí en El ladrón de Bagdad, una de las películas más famosas de los años 30, del cine mudo, pues Superman lo que hace es copiar a ese personaje, esa sonrisa eterna de Douglas Fairbanks. La forma del personaje es Douglas Fairbanks Jr. Y Clark Kent es Harold Joyce, que es un personaje de cine cómico mudo de los años 20. Ellos cogieron sencillamente personajes de su época para intentar dar algo reconocible al público de la época. Y fue un éxito. Pero ellos hicieron algo más. Hicieron algo más. Y es que enmarcaron el género de superhéroes como un género científico. Desde la primera página de Superman. Mirad, esto es la primera página de Superman. La primera página que se publicó de Superman que, de alguna manera, establece las claves de lo que va a ser el género de superhéroes. El género de superhéroes tiene que tener un origen del personaje. Hay que darle un origen y una explicación de alguna manera por qué aparece el personaje de superhéroes. Y aquí, en este caso, ya en la primera viñeta, nos explica que de un planeta distante un científico pone a su hijo en una nave que llega a la Tierra nadie sabe cómo, pero que llega hasta aquí. Y nos describe, segunda parte, los poderes del personaje. Los poderes del personaje de Superman en esta primera historieta ni tenía visión de rayos X ni volaba, ni nada. Lo único que hacía es que podía dar saltos gigantescos, podía elevar tremendos pesos y tenía supervelocidad, que era básicamente el gladiator de Philly y Willy. Estaba copiando. Todo lo demás llegó después. Pero lo más importante que termina esta página es que le da una explicación científica a los poderes de Superman. Explicación científica que hay que marcar dentro de dos chavales de 20 años de Nueva York que con suerte leían algo de ciencia más que lo que verían los periódicos. Pero ellos le intentan dar dentro de sus limitados conocimientos científicos una explicación que parece bastante razonable y es que si una hormiga puede levantar varias veces su peso y un saltamontes puede saltar varias veces su tamaño, ¿por qué no un humano podría tener poderes similares a los de un insecto? La verdad es que hoy nos resulta extraño pensar que Superman es un insecto desde el punto de vista de su origen. Pero es un insecto. Lo que pasa es que claro, esto cambió muy rápidamente. Cambió tan rápidamente que muy pronto por ejemplo cada uno de los poderes empezó a crecer y empezaron a tener explicaciones cada vez más originales. Por ejemplo, según los cómics al poco tiempo a los dos años ya Superman ya no tenía poderes por ser un insecto sino porque su planeta natal Krypton estaba iluminado por una estrella roja y cuando viene al sol amarillo de la Tierra la diferente longitud de onda le da poderes. Esto es tan absurdo como que cuando entremos a una discoteca tengamos poderes por el simple hecho que cambie el color de las luces. Bueno, no sé si a los kriptonianos les afecta así. La verdad es que el pobre Superman cada vez que entraron a la discoteca sería un baile de poderes diferentes. Es poco razonable pero lo cierto es que si hubieran pensado un poco posiblemente si esto en lugar de los años 30 se hubiera hecho en los años 60 o 70 habría venido una explicación bastante razonable a los poderes de Superman a los poderes originales y es la gravedad. Si presuponemos que Superman viene de un planeta mucho más masivo que la Tierra y por lo tanto con una gravedad mucho mayor cuando llega a la Tierra la gravedad menor le facilitará actividades parecidas a las de los humanos cuando van a la Luna que es dar grandes saltos y levantar grandes masas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que nosotros aquí en la Tierra tenemos un cuerpo que está preparado para luchar contra la gravedad de la Tierra nosotros estamos continuamente desarrollando musculatura contra la gravedad y contra la presión atmosférica y eso hace que cuando vayamos a la Luna sin presión atmosférica y sin gravedad pues que la verdad es que nuestros músculos no encuentran resistencia y con lo cual el mismo esfuerzo que hace un músculo en la Tierra se traduce en la Luna en un salto gigantesco pues si Kriptón fuera un planeta extremadamente masivo con una gravedad fortísima los músculos de Superman serían muy fuertes y cuando llegara a la Tierra pues evidentemente podría dar esos saltos tener esa superfuerza que explica los tebeos prefirieron lo de la estrella roja porque queda más bonito claro la verdad es que lo de los saltos lo quitaron muy rápido los saltos ya prácticamente en dos años dejó de darlos en los cómics desde el principio daba saltos aquí lo vemos en portadas como está cayendo de un salto hace la expresión de un salto pero curiosamente dejaron de utilizar los saltos no por nada sino porque en los años en el año 39 a finales del 39 ya se empezaron a hacer dibujos animados de Superman que hacían los hermanos Fleischer los mismos que animaron Popeye e hicieron unos dibujos realmente buenos realmente de muchísima calidad pero tenían un problema y es que animar el salto era muy complicado y les obligaba a estar haciendo animaciones cada dos por tres porque ellos animaban a mano y no repetían escenas entonces les parecía muy complejo y era mucho más fácil que volara entonces decidieron que Superman volaba y los de los cómics dijeron pues vale vamos a hacer que vuele vamos a hacer que vuele no sabemos cómo y el vuelo la verdad es que es uno de los conceptos más difíciles desde un punto de vista práctico el salto hubiera sido científicamente más plausible pero el vuelo es algo que no podemos explicar porque bueno las leyes de Newton nos lo dicen muy claro a toda acción de buena reacción y eso es lo que ha utilizado la ciencia humana para que las cosas vuelen hemos generado acciones y reacciones para que los aviones vuelen para que los cohetes vuelen y la única posibilidad de que Superman volara es que tirara super gases o sea que tuviera una capacidad digestiva super poderosa y sus gases salieran pues a reacción y él saliera rebotando lo cual haría un personaje bastante escatológico y poco poco adecuado para para los para las películas y los cómics ¿no? hay otros poderes que han ido añadiendose a Superman que bueno también han sido poderes realmente poco útiles o poco pensados pero que podrían ser posibles como por ejemplo la visión de rayos X la visión de rayos X la verdad es que en los cómics siempre se ha hecho como si fuera el concepto griego de la visión los griegos pensaban que el ojo emitía partículas que rebotaban sobre las cosas y nosotros las veíamos porque el ojo emitía esas partículas y en los cómics aparece eso que Superman emite rayos X y así lo ve la realidad es que nosotros vemos de una manera muy diferente nosotros vemos un espectro muy pequeño de todo el espectro electromagnético de todo el espectro electromagnético nosotros somos capaces de ver un trocito muy pequeño entre aproximadamente los 400 y los 750 nanómetros que es lo que llamamos visible el resto somos ciegos pero somos ciegos simplemente por cómo vemos nosotros vemos porque tenemos unas células especializadas en la retina del ojo que reaccionan fotoquímicamente a la llegada de un fotón de esa longitud de onda tenemos unos pigmentos químicos que cuando llega un fotón de estas longitudes reaccionan esos pigmentos dan una señal eléctrica y el cerebro las combina para dar la ilusión de color que no existe en la naturaleza evidentemente para darnos la ilusión de lo que vemos bueno la verdad es que Superman podría perfectamente ver rayos X si tuviera un cono que pudiera absorber los rayos X hay muchos materiales que absorben los rayos X o que reaccionan con los rayos X bueno si él tuviera un cono que tuviera una sustancia que reaccionara con un rayo X y fotoquímicamente diera una señal neuroquímica podría ver con rayos X ¿por qué no? sabemos que en la naturaleza hay animales que ven ultravioleta que ven infrarrojo que ven diferentes bandas incluso hay sospechas de que algunos animales puedan ver incluso bandas de microondas pero realmente eso es una cuestión de fotoquímica básicamente ¿por qué no podría ver Superman rayos X? podría ser perfectamente plausible es extraterrestre todo es posible pero sí que tendría un problema si su biología o su fisiología fuera tan parecida a lo mara como parece nosotros cuando vemos no somos capaces de diferenciar la longitud de onda que nos viene nosotros cuando vemos color cuando vemos un rojo vemos un naranja es nuestro cerebro el que nos está diciendo de sos rojo pero no es porque sepamos qué longitudes de onda hay en esa reflexión energética la energía no somos capaces de diferenciarla en diferentes longitudes de onda y eso hace que bueno veamos colores como una mezcla de diferentes longitudes de onda y sus energías no somos capaces de diferenciarla como por ejemplo el sonido el sonido sí que somos capaces de diferenciarlo nosotros somos capaces perfectamente de diferenciar cuando oímos si se escucha una trompeta un piano o varias instrumentos a la vez pero visualmente no visualmente no somos capaces de diferenciarlo con lo cual Superman tendría una visión donde vería rayos X a la vez que el resto de longitudes de onda con lo cual su visión sería muy diferente a la visión humana él lo que vería es todo a la vez no sería esa esa historia que vemos de que de repente hace un agujerito que puede ver no él lo vería todo a la vez con rayos X con visible y su visión sería muy diferente de la nuestra en ese sentido la supervelocidad otro de los superpoderes no voy a entrar en si es posible o no evidentemente que no es posible pero hay un pequeño problema con la supervelocidad en los cómics Superman puede llegar a velocidades de casi la velocidad de la luz lo cual ya sabemos que evidentemente no se puede superar que es un límite infranqueable pero suponiendo que Superman pudiera ir a esas velocidades tan altas tenía un problema muy grave que es la dilatación del tiempo a esa velocidad en un sistema inercial pues pasaría la paradoja de los gemelos Superman iría a esa velocidad pero en otro sistema inercial del tiempo iría mucho más rápido que en el suyo claro recuerdo perfectamente un TVO 250 donde Lex Luthor tiene a Lois Lane atrapada y le dice tienes que elegir entre que destruya la luna o que destruya o que mata a Lois Lane y Superman lo que hace es que va a velocidad de la luz a la luna desconecta la bomba vuelve y salva a Lois Lane no hay ningún problema total son apenas microsegundos lo que pasa es que en ese tiempo evidentemente si él se desplaza a esa velocidad por la dilatación del tiempo lo que pasaría es que cuando volviera pues la pobre Lois Lane la verdad es que con el supuesto de que Lex Luthor lo hubiera dejado hubiera envejecido bastante en los TVOs ojo también se plantea en los TVOs se ha pasado todo en un TVO de Lois Lane precisamente hubo una serie que era Lois Lane la novia de Superman por un determinado avatar Lois Lane envejece y lo que hace Superman es irse con otra chica tranquilamente no hay ningún problema se busca a la más joven no tiene por qué ir con la abuela es kriptoniano si es que se le deja hacer todo bueno como veis hay ideas ideas que podemos sacar perfectamente de los superhéroes y analizarlas desde el punto de vista científico podemos buscar cualquier superhéroe Spider-Man que es posiblemente la creación más famosa de Marvel de Stan Lee bueno Stan Lee hizo poco aquí la verdad Steve Ditko sobre todo que es el que realmente creó al personaje se basa en la idea de que Peter Parker es picado por una araña radiactiva y que por eso le da ese instinto arácnido y esas características arácnidas ojo Peter Parker es un brillante científico con lo cual siempre volvemos a este tema de que los científicos estamos muy ligados a este tema bueno la verdad es que la picadura de una araña no parece muy razonable que sea la causa de lo que esto está explicando sobre todo una araña radiactiva lo que pasa es que estamos en los años 60 en plena guerra fría y todo lo que significa radioactividad atómico significaba peligro significaba algo inexplorado daba mucho miedo y eso pues atraía mucho a la gente la verdad es que si hoy en día una araña radiactiva te pica no te hace absolutamente nada más que te pica mucho y ya está porque la cargada radiactiva que puede tener una araña estamos hablando de apenas unos microgramos pues seguramente el plátano que te comes tiene más radioactividad que lo que te pueda poner una araña o sea que no es nada otra cosa es el veneno neurotóxico de una araña que eso sí que nos puede hacer bastante daño de hecho nos puede matar mucho más que la radioactividad que pueda haber en esos microgramos estamos expuestos a más fuentes de radioactividad todo el día que ya os digo como un plátano que es un elemento bastante radioactivo en sí mismo por el potasio que lleva y no nos convertimos en plátanos o sea no pasa nada es algo bastante razonable o a lo mejor sí no lo sé habría que ver lo que era la humanidad antes de comer plátanos porque sabéis también que los plátanos que comemos hoy en día son plátanos con variedades genéticamente modificadas que no tienen nada que ver con los plátanos originales siempre plantearos qué sentido tiene una fruta sin semillas el sentido de una fruta es tener semillas y el plátano no tiene semillas si buscáis el plátano original de verdad es como una chirimoya no tiene nada que ver con el plátano pero bueno no nos convertimos en nada incluso siendo modificado genéticamente ¿no? bueno a lo mejor habría que ver cómo sumáramos antes es verdad no lo sé un poco aplatanado sí que estamos a lo mejor algo tiene que ver bien el caso es que no pero ese veneno neurotóxico sí que nos podría hacer pensar en que a lo mejor pues oye podría tener un virus modificado genéticamente preparado para hacer ingeniería genética y que ese virus contaminara a Peter Parker y le cambiara los genes para introducirle genes arácnidos bueno eso es más plausible más plausible desde el punto de vista científico lo que pasa es que eso tendría algún problema primero si Peter Parker se convierte en un arácnido pues por definición los arácnidos tienen ocho extremidades con lo cual Peter Parker debería tener por lo menos ocho extremidades algo que los TVOs contemplaron en su día los TVOs lo contemplaron le pusieron cuatro brazos más a Peter Parker con todos los problemas que eso gestionaba del día a día de tener seis brazos ¿no? pero las cosas irían a más Peter Parker no solo tendría ocho extremidades sino que tendría entre ocho y diez ojos que es lo que tienen los arácnidos tendría exoesqueleto y no esqueleto interno tendría queloides tendría vamos si se convierte en una araña se convertiría en algo parecido a esto y no al Peter Parker que vemos en las películas claro lógicamente si lo que queremos es una película para todos los públicos pues no no podemos convertirlo en esto lo dejamos en el jovencito agradable y no en el que estamos viendo en las películas ¿no? pero bueno la ciencia no nos permite siempre hacer las cosas agradables curiosamente lo del trepamuros es curioso como si que hay una posible explicación bastante razonable a que Spiderman fuera una persona que pudiera trepar por las paredes y además trepar con bastante capacidad y de levantar cosas en las películas si recordáis en los cómics nunca se explica nunca se explica en las películas si que en las de Sam Raimi al principio se ve que le salen unos ganchitos de los dedos ¿no? para subir bueno eso es la explicación como si fuera efectivamente un arácnido que efectivamente tiene unos garritas que le permite subir por las paredes pero claro ese sistema que utilizan los insectos se utiliza porque levantan una masa muy pequeña si tú intentas levantar con un sistema de arpones 75 kilos que puede pesar el señor Spiderman por la pared lo más probable es que arranques los arpones de las manos y lo que tengas son unas manos completamente ensangrentadas después de quedarse los arpones enganchados en la pared y las manos completamente destrozadas ese no es el sistema práctico porque la física no nos lo permite no podemos levantar tanto peso pero curiosamente si estudiamos la naturaleza sí que hay un sistema que nos lo permitiría no sé si conocéis a este bichito lo conocéis ¿no? todos lo habéis visto normalmente el dragón por aquí los dragoncitos realmente son salamanquesas ¿vale? son salamanquesas técnicamente las salamanquesas tienen una capacidad para pegarse en las paredes absolutamente espectacular tan espectacular que la verdad es que la ciencia lo ha estudiado mucho porque no sé si alguna vez habéis intentado arrancar un dragoncito de estos de la pared pero si lo intentáis es muy difícil parece que están pegados con superglue es muy muy difícil tenéis que hacer mucha fuerza para quitarlos ¿por qué? pues porque todas las patas de la salamanquesa realmente la forma que tienen no es de ventosas ni nada por el estilo si vamos viendo con un microscopio electrónico veremos que cada vez que aumentamos la forma de esta parte de los dedos de la salamanquesa es de unos pelitos y si aumentamos los pelitos vemos más pelitos y si aumentamos vemos pelitos de tamaño prácticamente molecular esos pelitos son tan tan pequeños que interactúan molecularmente con el lugar donde pone la pata la salamanquesa a través de fuerzas de Van der Waals ¿vale? esas fuerzas de Van der Waals las fuerzas de interacción molecular permiten que una salamanquesa de 50 gramos puede aguantar un peso de 130 kilos o sea la fuerza con la que se pega una salamanquesa es de 130 kilos con lo cual evidentemente podría ser podría ser que perfectamente una persona que tuviera esta deformación esta mutación en sus manos pudiera subir por las paredes por fuerzas de Van der Waals las fuerzas de Van der Waals le permitirían pegarse literalmente a las paredes y moverse como una salamanquesa lo que pasa es que claro ya no tendríamos a a Spiderman tendríamos a salamanquesa man que ojo la naturaleza ya nos lo avisó existe este bicho existe en el desierto no sé qué desierto americano existe este bicho que tiene los colores de Spiderman con lo cual ya la naturaleza nos estaba diciendo no es una araña es un lagart un pequeño lagartito bueno es un ejemplo de cómo efectivamente desde un punto de vista científico podría ser plausible que esto pasara otro aspecto que también es interesante dentro de lo que es la mitología de Spiderman es la telaraña famosa de Spiderman la verdad es que la telaraña el hilo de araña es posiblemente uno de los grandes utopías de la ingeniería moderna hay multitud de grupos de ingenieros trabajando en desarrollar hilo de araña artificial porque el hilo de araña tiene unas capacidades increíbles es mucho más resistente que un hilo de acero tiene una fuerza de casi 9000 kilos por centímetro cuadrado y la verdad es que si se pudiera desarrollar este tipo de hilo sería brutal si Spiderman realmente hubiera desarrollado un sistema que fabricara hilo de araña artificial la verdad es que no tendría necesidad de ser Spiderman sería millonario sería mucho y millonario ¿vale? con lo cual no tendría ningún problema hoy en día nosotros el hilo de araña se consigue en granjas de arañas y directamente se extrae de la araña como veis aquí o sea esto es estrictamente como se consigue el hilo de araña se clava la araña en una pieza y se empieza a estirar de las glándulas que tiene alrededor del ano para producir el hilo de araña ¿vale? y se utiliza en medicina se utiliza en ingeniería tiene múltiples aplicaciones hay verdaderos granjas de cosecha de hilo de araña ¿vale? porque todavía técnicamente no se puede hacer un hilo de araña con esta capacidad lo que pasa es que evidentemente si esto fuera así y Spiderman tuviera esa capacidad de generar hilo de araña si os acordáis de la primera película lo tira de aquí de las muñecas sería poco práctico esto sería muy real ¿de dónde lo tiraría? porque si Spiderman hubiera desarrollado una glándula para hacer hilo de araña la tendría al lado del ano ¿vale? con lo cual volvemos al aspecto escatológico que nos da la ciencia de los superiores no sé por qué cuando nos empezamos a plantear un héroe científicamente se vuelve escatológico siempre es una característica curiosa de la ciencia otro superhéroe el hombre hormiga Ant-Man bueno Ant-Man es un científico volvemos a el héroe científico que crea un traje que permite reducir su tamaño o aumentarlo bien la verdad es que aquí sí que ya partimos de un hecho que es imposible la ciencia no nos permite reducir el tamaño ni aumentarlo eso está claro hombre se podría ya